hey hey mi gente qué tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén visitando la tumba del cazacambista el tormento el cual fue un caso a mediados de los años 80 muy 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 sonado en la república dominicana y que hasta hoy nadie ha pagado por esa terrible por ese terrible caso así que mi gente acompáñenme si no le ha dado like a este vídeo por favor dale like comenta y suscríbete héctor méndez báez fue un reconocido cazacambista en el gobierno del doctor salvador jorge blanco el tormento nació en república dominicana el 14 de enero del año de 1953 mente a mediados de los años 80 logró ser un próspero empresario y muy reconocido cazacambista en república dominicana algunos decían que era el que controlaba el flujo del dólar americano en la república dominicana el fallecimiento trágico de héctor méndez se convirtió en uno de los casos más enigmáticos sin resolverle la república dominicana mente fue centrado junto a un chofer que muchos decían que no era su chofer personal sino que éste elaboraba para la empresa prieto tour el chofer de nombre napoleón reyes el cual dicen estaba en el lugar equivocado en el sitio equivocado luego de ambos ser raptados fueron ultimados el 4 de enero del año de 1985 varios días después fueron hallados cerca del sector los frailes en santo domingo por este caso hubo acusaciones al gobierno de salvador jorge blanco y a una serie de funcionarios civiles y militares de su gobierno la versión que se ofreció en esa ocasión fue que lo ultimaron porque mente era responsable del alza de la prima del dólar en ese entonces los hermanos patricio y este ni lado de la cruz galbert ambos hermanos fueron ultimados el día 10 de junio del año de 1985 porque supuestamente los hermanos galbert sabía quiénes habían ultimado al casacambista héctor méndez por todo esto hecho fueron acusadas varias personas pero nadie fue llevado a juicio de fondo pero tampoco nadie guardó prisión por esos hechos macabros que hasta el día de hoy es considerado como un caso no resuelto mi gente que vamos caminando hacia donde está sepultado el casacambista estormende totalmente antiguo saque mucha mucha tumbas panteones muy muy antiguo con una forma única prácticamente que nos llevamos a hacer una explotación en la forma de descarga. miren mi gente aquí miren justamente aquí está sepultado héctor méndez y dice héctor bien también ahí dice héctor supongo que tiene que ser bernardo héctor bernardo supongo no sé si de través abreviatura en méndez báez dice nació el 14 de enero de 1953 pero en el momento lo dice vilmente y quitar la vida vilmente el día 4 de enero de 1985 ahí está un caso muy 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 sonado en república dominicana y que realmente no sé no no se condenaron no se condenó ni nadie por ese hecho lamentablemente nadie pagó donde más familiares ahora si le damos una vuelta pero será por allí como de por otro lado a ver si se alcanza a ver no se ve a pero está abierto no tiene candado ahí pero aquí está abierto miren ahí es un marcado está abierto a la puerta que está más recientemente ahí tiene flores recientes pero no miren mi gente ya se puede salvar una foto de él en grande pero no se puede no se puede ver bien porque justamente delante están está el florero pero si hay una foto bien grande de la ya dan allá adelante supongo que serán sus padres lo que están ahí fotos pequeñas vamos a hacer un poquito acercamiento y se nota se ve algo bueno que difícilmente déjame ver de este lado no se ve mucho no no se ve bien bueno ahí dejamos la puerta tal cual 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 estaba recuérdense que no está abierta ahí esta puerta está abierta solamente está cerrada vamos a darle una vuelta por acá por él por el panteón a ver por aquí atrás está todo totalmente sellado en el pasillo bueno mi gente mire le traemos un lindo girasol a héctor méndez vamos a ver señores porque vamos a ver si lo vamos a lo vamos a introducir por aquí adentro le va a caer ahí no 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 se puede no tampoco no 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 se puede no tampoco vamos a tener que que quedará lo por aquí imagínense no nos queda de otra bueno miren allá mismo está cuando los familiares vengan pues sabe que se lo traímos a él y se lo acotejen en su florero porque tiene tiene candado así que ahí quedó réctor méndez está sepultado en el cementerio de la gómez cementerio nacional de la gómez en santo domingo esta es su panteón está un poco nublado ahí está y 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 Gracias por ver el video. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar like, comentar y compartir. Así que mi gente, chao chao.